A-a-a-acuérdate, acuérdate, que una vez yo fui tu amante María y Cristina regalan una rosa, regalan una rosa Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño, muéstrame tu cariño Mosaico 3 María y Cristina regalan una rosa, María y Cristina regalan una rosa Del jardín de tu casa regalan una rosa, del jardín de tu casa regalan una rosa Regalan una rosa, regalan una rosa, la rosa primorosa que es preciosa Si María y Cristina regalan una rosa, regalan una rosa Dame un besito mi amor Dime un besito nomás, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito nomás, demuéstrame tu cariño, dame un abrazo nomás, para saber si me amas Dame un besito nomás, dame un besito que lo sienta mi amor Dame un besito nomás, dame un besito que lo sienta mi amor Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de tu amor Se va a morir de tu amor Vete y chingrata no mereces perdón Vete y chingrata no mereces perdón Si te olvidé tengo razón Si te olvidé tengo razón Gózalo de mi disuelta De moda en busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Me encanta adorar Compúntame, compúntame, computadora Búscame la chica que me adora Si la hayas una gorda Eso no importa Si encuentras una fleca En buena hora Síguelo bailando Síguelo gozando Julio Castro Y sorpresa Póngale sabor Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me lo quieres dar Por favor Olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor Olvídame Olvídame Si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame Si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón Hasta las dos de la mañana Un locato Y sorpresa Póngale sabor Porque se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida Que me abriste He vuelto a amarte Y a recordarte Pero ya no puedo Ahora olvidarte Olvídame Pensionera Que yo me muera Donde yo me encontré Rogaré por tu alma Póngale pensionera Que yo me muera Donde yo me encontré Rogaré por tu alma Julio Cantro Y sorpresa Póngale sabor Joel Récord La clave del éxito